Las playas de los municipios de Tijuana y Rosarito son de las más contaminadas a nivel nacional, esto por recibir constantemente descargas de aguas negras, así como desechos orgánicos. Desde hace un mes atrás, las playas del municipio fronterizo, así como de playas de Rosarito, se encuentran cerradas, esto debido a que los niveles de entero coco son bastante elevados, superando por casi 100 veces la cantidad regular para con ello permitir la realización de actividades acuáticas. Según otros comentarios del Comisionado para la Prevención de Riesgos Sanitarios en el Estado de Baja California, en las sesiones del Comité Pro Playa Limpia se ha buscado la manera de solucionar el problema que genera la contaminación de nuestras playas, siendo los saturados que se encuentran los sistemas de drenaje de aguas residuales de los municipios de la zona costa. Además, puntualizó que los niveles de contaminación se deben a las constantes lluvias que se presentaron durante el primer trimestre del año 2023, ya que, al ser demasiada agua, las plantas tratadoras no pudieron descontaminar las 10 pulgadas de precipitación registradas durante la época invernal del año 2023. Informo para CNR Televisión, Luis González. Gracias.